Tercera fecha del Máster de Torino En la octava categoría Alejandro Goldsman se está enfrentando a Esteban Salgado Alejandro saca 4-5-0-30 Excelente lo de Esteban Salgado que tiene triple set point Y Salgado se queda nomás con el primer set por 6-4 Salgado se queda nomás con el primer set por 6-4 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 El primer set por 6-4